Si estás preparando tu portafolio para la carrera docente, mira este vídeo porque te voy a explicar qué cosas tienen que tener tu clase grabada específicamente para que tengas un buen puntaje. Pero antes te doy la bienvenida a Anti-Bulling Kids, un canal donde semana a semana vemos temas de convivencia escolar. Pero que en este momento nos encontramos haciendo una serie de vídeos que tienen que ver con la carrera docente para que puedas hacer tu portafolio de una mejor manera. Para poder ver este vídeo te sugiero que tengas un lápiz para que vayas anotando las cosas que tú vayas diciendo, oh esto me falta, esto me sobra, en lo que tienes planificado para tu clase grabada. Lo que hice básicamente es tomar todos los indicadores de desempeño, las cosas que nos están pidiendo el manual de portafolio conectado con el marco de la buena enseñanza y también la rubrica que muestra la página del CPIP. De esta manera nos aseguramos que no quede ningún caos suelto y todas estas cosas que te voy a explicar son cosas que te van a dar puntaje si las aplicas. Entonces primero te voy a explicar 6 cosas que tienen que tener tus clases y después 12 cosas que tienen que tener tus actividades y que te pueden dar puntaje para que puedas pasar exitosamente toda esta prueba. El primer punto que voy a hablar en este vídeo es sobre la gestión de conducta. Y te voy a indicar 7 cosas que nos están pidiendo que demostremos para tener un buen puntaje y demostrar que manejamos bien la gestión de conducta. El primer punto para demostrar que tienes una buena gestión de conducta es mostrar activamente cómo nosotros promovemos la resolución pacífica de conflictos y además modelar participación, también modelar ayuda, comprensión y colaboración. Los siguientes puntos tienen que ver con las normas de las expectativas. Entonces primero debemos mostrar cómo tenemos nuestras expectativas, nuestras normas visibles, como los estudiantes las conocen, de tal manera que demostremos que nosotros tenemos normas particulares establecidas en nuestra sala de clases. El siguiente punto es que demostremos cómo estas normas son flexibles y se adaptan a mi grupo de estudiantes. Entonces tengo que buscar la manera de cuando yo grabo mi clase, demostrar que yo he hecho esto, he adaptado las normas, a lo mejor que creé las normas con mis estudiantes. Luego de esto nosotros tenemos que demostrar que tenemos estrategias para aplicar cuando algún estudiante o alguna estudiante rompe las normas, no cumple con las expectativas. Lo siguiente es que mostremos que estamos promoviendo el automonitoreo de conducta. Si quieres un ejemplo de cómo se puede hacer este automonitoreo de conducta, mira el video que está acá y ahí tengo un ejemplo que puedo ocupar a lo mejor. Y el último indicador de la gestión de conducta es mostrar que tú generas un ambiente de confianza y respeto en tu aula de clases, en que los estudiantes saben que tienen la confianza para poder preguntar si no entienden algo de una manera respetuosa, pero que hay un ambiente cálido, que no están los alumnos asustados. El siguiente punto son los momentos de la clase. Por supuesto que primero tenemos que dividir la clase en momentos, en el inicio, en el desarrollo, en el cierre de la clase. Y entonces lo importante y el primer punto que nos piden acá es que informemos a nuestros estudiantes que sepan en qué momento de la clase están y cuáles son los momentos que van a incluir esta clase. Entonces en el primer momento de la clase elegimos alguna actividad que integre, motiva a los estudiantes para empezar la clase, focalizar su esfuerzo hacia el punto que yo les tengo que explicar, por lo tanto tienen que tener claro que van a aprender y además tengo que constatar los conocimientos previos. Entonces dentro de mi actividad, dentro de mi momento de inicio de la clase, explico qué viene en la clase, puedo hacer una actividad de motivación, una actividad de introducción de motivación como la que vimos en un video pasado y también, cierto, voy a explicar la estructura de la clase. Hago mi clase y después tengo que tener el cierre de la clase, que es otro momento importante que nos están evaluando. Entonces cuando llegamos al cierre de la clase nosotros denunciamos, bueno, esto es el cierre de la clase y yo hago una actividad que le dé la oportunidad a los estudiantes, a la de estudiantes, de practicar lo que se aprendió y consolidar los conocimientos. Además, adoptativamente, si tú quieres, puedes enunciar lo que viene en la próxima clase. Pero lo más importante aquí en este punto, que nos está indicando el marco de la buena enseñanza, es que nosotros demos esta oportunidad para que los estudiantes consoliden todas estas habilidades que han aprendido. El tercer grupo de cosas importantes para esta grabación y que está incluida en bastantes indicadores de desempeño, por lo tanto yo te recomiendo realmente que lo incluyas en tu clase, tiene que ver con la inclusión. Y básicamente nos piden que hagamos dos cosas. Primero, que incluyamos a todos los alumnos, tengamos estrategias que sean inclusivas, que incluyen la participación de todos nuestros estudiantes para que también interactúen entre ellos. Y lo segundo es que cuando nosotros hacemos nuestra clase, utilicemos la diversidad, por ejemplo, si tenemos estudiantes de otro país, a lo mejor diversos, que la utilicemos mostrando lo positivo que tiene hacia los otros estudiantes. Entonces promover la integración, mostrar lo positivo, que es la multiculturalidad, que seamos todos distintos. Entonces tiene estas dos cosas. Primero, cierto, que las actividades que hacemos sean integradoras y también integrar a todos los estudiantes, motivando al resto de la clase para creer que este ambiente valga la redundancia nuevamente inclusivo. La cuarta cosa que vamos a demostrar es la utilización de los recursos de aprendizaje. Entonces primero debemos tratar de mostrar en esta clase grabada el uso de algún recurso, ojalá novedoso, para que la persona que nos está revisando le llame la atención y nos suba los puntos. Además, en esta revisión se indica que recurso también está considerada la sala de clases y que la disposición de la sala de clases sea congruente con las actividades que estamos desarrollando. Para más información hay un video acá sobre las disposiciones de la sala de clases que te va a poder ayudar. Y lo último que nos indica esta prueba es que utilicemos el contexto de los estudiantes, tanto cultural como el entorno físico, como también un recurso del aprendizaje. Entonces tenemos tres formas en que podemos demostrar en nuestra clase grabada que estamos ocupando eficientemente recursos. Primero, utilizando algún recurso novedoso y apropiado, efectivo ojalá, para la actividad que estamos ocupando. La segunda es cómo yo utilizo la sala de clases, la disposición de los puestos como un recurso de aprendizaje. Y el tercero es el entorno cultural o físico. El quinto punto que es bastante importante también es sobre las evaluaciones. Y podemos demostrar algunas cosas. Primero, que retroalimentamos y monitoreamos las actividades en los diferentes momentos de mi clase. Entonces yo cada vez que hago una actividad, incluso en el final, doy retroalimentación a los estudiantes, monitoreo. Demuestro que lo estoy haciendo. Además, el segundo punto es que esta retroalimentación que hacemos tiene que ser de una manera positiva. Además nos pide que demostremos que estamos atentos a lo que nos van diciendo, cómo van reaccionando los alumnos para entregarles esta retroalimentación todo el tiempo para que sepan qué es lo que les estamos enseñando, si están aprendiendo, si están entendiendo. Luego de esto, si has leído los documentos, te vas a dar cuenta que está indicado en varias ocasiones cómo nosotros podemos ocupar el error. Entonces tú necesitas en la clase demostrar cómo ocupas el error para estimular a los estudiantes a aprender algo nuevo. Lo cuarto que nos están pidiendo que demostremos es que cuando nosotros les damos la retroalimentación a nuestros estudiantes, que sea de una manera positiva y además que nosotros indiquemos cuáles son las fuerzas y debilidades de lo que nos están contestando. Por lo tanto, que el estudiante entienda y vea que está siendo escuchado o está siendo escuchada. Y el último punto que debemos demostrar con respecto a la evaluación es cómo nosotros hemos modificado nuestro plan de clases a razón de los resultados de las evaluaciones. Y el sexto y último punto de estas cosas generales, que no tienen que ver con las actividades, las actividades las vamos a ver en la segunda parte de este video, se refiere al manejo de la materia. En este punto debemos demostrar que conocemos profundamente nuestro subsector y también las estrategias didácticas que están relacionadas con este subsector. Nos piden que demostremos en esta clase nuevos desarrollos en nuestra disciplina. Entonces es una buena idea, para que nos den más puntaje, incluir en esta clase grabada algún momento que yo les explique a los estudiantes y a las estudiantes alguna novedad con respecto a lo que estoy explicando, algún avance tecnológico, algo así, para poder tener este punto bueno. El cuarto o quinto punto de este manejo conceptual son parecidos. Tiene que ver con relacionar lo que estoy enseñando con otras cosas. El cuarto punto es relacionarlo con otros subsectores. Por lo tanto, es interesante, ahora que estás planificando, trata de que la actividad tenga algo relacionado con otro subsector, de tal manera que lo puedas mencionar. Ya solo con mencionarlo, por ejemplo, el ejemplo que he dado antes yo, sobre el sonido, las propiedades del sonido en música y en física, yo como profesor de música podría hacer ese link. Seguramente en tu subsector hay algún otro ramo, incluso que podría estar haciendo tú, si eres un profesor, un profesor generalista, y enlazarlo con eso. Eso nos va a dar otro puntito. Y además, lo segundo es relacionar el tema con la realidad. Entonces relaciona lo que estás haciendo no solo con otro subsector, sino con algo propio de la vida de los estudiantes, que esté fuera de la sala de clase, que sea de la vida normal de ellos. El último para demostrar manejo de tu materia es que la secuencia de los conocimientos que estás explicando esté acorde con el currículum nacional, que tenga una secuencia lógica. Por lo tanto, si empiezas, no sé, con las multiplicaciones antes de con las sumas, este punto lo va a tener malo. Entonces tienes que tratar de demostrar que estás siendo coherente, que los conocimientos son parte de una secuencia de conocimientos. Y entonces, en tu clase grabada, trata de indicarlo en algún momento para que la persona que te está revisando pueda verlo y pueda subir tus puntajes. Bueno, ya llegamos a la mitad de este video más o menos, y ahora te voy a dar 12 cosas que tienes que fijarte en tus actividades que pueden hacer que suban tu puntaje. Primer punto, actividades coherentes con los objetivos. Entonces yo pongo mis objetivos de la clase y me aseguro de que estas actividades estén realmente relacionadas con estos objetivos. Además, cuando yo planifico mi actividad y en las clases, hay tres elementos que tengo que tener claro y tengo que mostrar. Primero, las habilidades que estoy desarrollando, los conocimientos y las competencias. Entonces, esas tres cosas que están indicadas también en el marco de la buena enseñanza, tengo que asegurarme de que queden claras. Las puedo poner, por ejemplo, en el pizarrón cuando esté explicando la estructura de la clase. De alguna manera me aseguro que, nuevamente, en la revisión esto se note, que yo estoy desarrollando estos tres elementos. Las habilidades son la capacidad que tú tienes para hacer algo. También tenemos los conocimientos y las competencias que tienen que ver con las habilidades. Pero, si quieres más información, te aconsejo que vayas a los planes de programas. De ahí viene una descripción completa que tú puedes leer con más calma. El número tres es que las actividades consideren el contexto de tus estudiantes. Entonces, en tu clase, en tu grabación, tienes que demostrar que elegiste esas actividades por los de intereses, por los de entendimiento, por los de alumnos. No porque era algo que tú ya tenías preparado antes, sino que adaptaste tus actividades a estos alumnos, tomando en cuenta sus intereses y sus dificultades, su realidad de aprendizaje en el fondo. Lo cuarto es que cuando inicias una actividad, que tú anticipes los errores que pueden haber, los problemas que se pueden suscitar cuando aplicamos esta actividad. Entonces, por ejemplo, si tienes un trabajo en grupo, puedes darle las indicaciones claramente para que no se desordene el grupo, sino que trabaje bien. Por ejemplo, si quieres más información e ideas sobre trabajo en grupo, actividades de trabajo en grupo, mira un video que está saliendo acá que probablemente te vaya a gustar. Y el quinto punto es que las actividades, y esto especialmente lo revisan en el técnico profesional, es que las actividades tengan un monitoreo constante. De todas maneras, que tú muestres que todas las actividades están constantemente monitoreando y ayudando a tus estudiantes. El sexto punto, y es muy importante porque aparece en varios indicadores de desempeño, es que tú promuevas la investigación entre tus estudiantes, que es de actividades en las cuales ellos tengan que visitar o buscar en variadas fuentes para poder así enriquecer su capacidad de investigación. Entonces, motivamos la investigación, la búsqueda y también motivamos un trabajo bien hecho, un trabajo investigativo que tiene un proceso de buena calidad. Luego, el séptimo punto es sobre dar instrucciones. Y solamente nos piden dos cosas. Primero, que el volumen y tono de voz sea adecuado, o sea, que se escuche, que no estemos gritando. Y el segundo punto es que utilicemos un lenguaje que sea comprensible para los estudiantes cuando estemos dando nuestras instrucciones. Estos son los puntos que están pidiendo. Si quieres más sobre dar instrucciones, también tengo otro video que está saliendo acá que te puede ayudar a dar instrucciones más efectivas, para que no tengas que repetir las instrucciones y que no sea un problema. Luego de esto, tienes que demostrar en esta grabación que las actividades que tú desarrollas son motivantes, motivadoras para tus estudiantes. Que los motivas emocionalmente y también cognitivamente. Si quieres idea al respecto, también mira un video que está saliendo acá arriba. Vamos a dar punto número 9. Aparece también en bastantes indicadores de desempeño. Así que te pido que pongas ojo con este punto en particular, que tiene que ver con el uso del tiempo. Entonces, primero fíjate que el tiempo de la clase se ha utilizado para actividades de aprendizaje, que los alumnos estén haciendo cosas y no para trabajo administrativo, sobre todo en esos 40 minutos de clase grabada, por supuesto. Luego de esto, tienes que dar suficiente tiempo para que los estudiantes desarrollen las actividades. Y esto es un poco complicado porque nosotros vamos a tener varias actividades. Entonces, tenemos que asegurarnos que sean actividades lo suficientemente cortas para que alcancen los estudiantes a hacerlas y también alcancen a aprender algo de estas actividades. Además, con respecto al tiempo, nos están pidiendo expresamente que cuando nosotros preguntemos a nuestros estudiantes, demos el tiempo para que ellos piensen y respondan. Entonces, tenemos estas dos cosas. Cuando doy actividades, darle con el tiempo suficiente para desarrollarlas. Y cuando hago preguntas, y esto es muy importante, dar el tiempo para la reflexión y la respuesta. Y el punto número 10 son explicaciones efectivas. Y está relacionado con que nosotros activamos conocimientos previos, que explicamos aplicaciones de nuestras áreas, damos diferentes ejemplos para que nuestra explicación haga sentido con los estudiantes. Y el exceso punto es el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior. Tiene que ver con la pirámide de Bloom, con la texonomía de Bloom, en que las habilidades del pensamiento básico son solamente recordar, memoria, y las más altas son creatividad, ¿cierto? Aplicar cosas de una manera más compleja. Entonces, tus actividades tienes que tener en cuenta que cumplan con esta... que vayan en cadena hacia las cosas de orden superior. De tal manera que hay una profundidad adecuada para el curso, para que los estudiantes logren estos aprendizajes significativos y también sea adecuado para la edad y para el tiempo que tenemos en nuestra clase. Luego, el último punto es que las actividades tienen que tener tres componentes. Tienen que lograr que los estudiantes hablen, se comuniquen hablando, que escriban y que leen. Entonces, asegúrate. Estas actividades tienen estas tres cosas. Si las tienen, van a tener un puntito. Así que, eso sería todo por este video bastante largo. Ya pronto voy a sacar otro, probablemente sobre la evaluación que hay que hacer. Si quieres algún punto específico déjenme en los comentarios. Te doy las gracias. Y nos vemos en una próxima clase.